Salsa para gozar No hay ninguna pinta Cuentón, juntos y nos recuerdan Cuando quiere mirar Abre la puerta para limos Según tiempo que viene mirando Abre la puerta para limos A pesar que estoy atrasando Estoy tranquino y no me acaluas A pesar que no me acaso Soy tranquino y no me acaluas Cuentón, res Uponia Abre la puerta para limos ¡Oye, oyenme de mí! ¡Abra la puerta! O sea, yo no puedo crecer yo de los dedos a Carlos. Y si hay otro con el dedo, dime los dedos a Carlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!